¡Hola, Ana! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Yo bien, estamos bien. Y Budi, como podéis comprobar, es un precioso perro de la raza Border Collie. Tiene ya, ¿qué edad tiene? Cuatro años y medio. Cuatro años y medio, un perro adulto que tú has tenido desde joven. Sí, desde los dos meses. Así que lo conoces perfectísimamente. Totalmente, sí. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de perros? Bueno, estos son, como lo sabemos decir nosotros, son fórmulas uno. O sea, son perros que necesitan mucho ejercicio, necesitan correr. Son perros de trabajo. Sí, son perros pastores. Entonces están acostumbrados a estar en el monte, con las ovejas. Entonces en casa lo que hay que intentar es darle el mayor ejercicio posible. Y bueno, nosotros es lo que intentamos. Salimos con él por la mañana una horita, por la tarde otra. Y bueno, y corriendo y jugando porque le encanta. Pues este pedazo de perro, que está, como veis, muy fuerte, muy sano, pesa 23 kilos, está, por así decirlo, en la plenitud de su vida, ha acudido yo a consulta porque le vamos a poner una vacuna contra la tos de las perreras, una enfermedad que aunque no es excesivamente grave o no es la más, por así decirlo, la peor que pueda coger un perro, sí que es muy molesta. Y hemos tenido un brote por esta zona. Y la verdad es que muchos perros que no han ido a perreras han cogido esta enfermedad y vamos a proteger a Budi. Y para que Budi y cualquier perro adulto sano continúe en plenitud de facultades durante el mayor tiempo posible, lo que vamos a hacer es una recomendación nutricional y es que alimentéis a los perros adultos sanos con un alimento de gama alta específicamente formulado para ellos. Estos alimentos, este en concreto que te voy a proponer, es un alimento cuyo ingrediente principal es el pollo. El pollo es una proteína de alto valor biológico que a los perros les encanta. Pero es que además de eso, contiene pulpa de remolacha. La pulpa de remolacha es un agente prebiótico que ayuda a que las bacterias intestinales beneficiosas estén en mayor número y también ayuda a nutrir correctamente a las células de la mucosa intestinal. Si a esto le añadimos una alta concentración de antioxidantes, vitaminas E y C, conseguiremos que su sistema inmune sea más fuerte y si conseguimos también que estas croquetitas tengan la cantidad perfecta de ácidos grasos omega 3 y omega 6, tendremos unos perros con un pelo y una piel sanos y brillantes. Y coméntanos, Ana, ¿cómo es Budi en casa? ¿Cómo es con la gente? Es un perro súper familiar. Con mis hijos y con todos los que somos de casa, la verdad es que es un perro que es una maravilla. Y está tranquilo también. Es cariñoso, súper mimoso, sí, es muy tranquilo. Bueno. Muy tranquilo. Cuando vas a pasear, siempre tenemos que estar todos juntos. Eso es típico del perro pastor. Es del perro pastor. Sí, sí, sí. Que le gusta que el rebaño esté bien protegido, bien seguro y controlado. Si no, se vuelve loco el poder. Como tú, que para tenerlo bien seguro y bien protegido, él nos lo traes periódicamente a los veterinarios y lo tienes perfectamente alimentado. Sí. 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 Sí.